La falta de inversión para exploración y producción de petróleos mexicanos BMX y las petroleras privadas provocó una crisis en la industria marítima, quien tiene unas 170 embarcaciones estambaradas en las costas de Campeche, Veracruz, Tamaulipas y litoral de Tabasco, aseguró Luis Manuel Ocejo Rodríguez presidente de la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo, CAMEINTRAM. Se junta la caída del precio del crudo y la caída de todos los proyectos que traían todas las petroleras, entonces, nos afectó directamente, dijo el representante de las compañías navieras, quien pidió el apoyo de los diputados para reactivar el negocio en el Golfo de México y frenar el ingreso de barcos extranjeros. Finanzas el salario no alcanza y el doble tampoco, Raúl Beirut y la crisis en la industria marítima comenzó en 2014 con el desplome de los precios internacionales del crudo, así como por la falta de inversión en las actividades de exploración y producción de Pemex y las petroleras privadas, de manera que las empresas navieras y de servicio enfrentaron dificultades para realizar sus proyectos y sus programas de trabajo, comentó Ocejo Rodríguez. Una de las acciones clave para reactivar la marina mercante es la reducción de embarcaciones extranjeras que quieran prestar el servicio en aguas marinas mexicanas, manifestó. La ley de navegación permite que entren barcos extranjeros y lo que se busca es evitar que haya simulaciones en la forma como operan las embarcaciones y que perjudican directamente a las empresas mexicanas, señaló el empresario. La crisis en 2018 se intensificó por a la falta de certeza de posibles contrataciones tanto con Pemex como las petroleras que actualmente se encuentran bajo la asignación de las diferentes rondas, comentó. Otra de las acciones es el fortalecimiento del mercado a través de mecanismos de equidad, certeza jurídica para que se aplique la ley como debe ser, restringir la simulación del abanderamiento con documentos que no amparan la propiedad de los barcos, impedir la flexibilización en la aplicación de los requisitos legales de dichos documentos, evitando así las limitaciones de la autoridad marítima, expresó. El presidente de Kameintram propuso incrementar la participación de la flota mexicana en la importación y exportación de hidrocarburos y que la industria marítima mexicana pueda ser parte del desarrollo de negocios de Pemex. La presidenta Comisión de Marina, Almeida López, expresó que existe un interés de todos los integrantes de la comisión por impulsar la marina mercante en el país. La comisión, como parte de su plan de trabajo, buscará tener contacto directo con todas las instituciones involucradas en este ramo, a fin de contar con información, conocer cuáles son los espacios de oportunidad, retos, programas y presupuestos para este sector y generar el marco jurídico, reglamentos y normas que se requieran, agregó la diputada del PRD. Finanzas Gasolina sigue sin el estímulo fiscal. La comisión, como parte de su plan de trabajo, se requieran, agregó la diputada del PRD.